¿Qué pasa con el inmobiliario rural? Bueno, y vamos hacia un fin de año en el cual tenemos un escenario que es un poco más complejo seguramente de lo que esperaban los productores, porque continúan los reclamos ya conocidos en las últimas semanas, el inmobiliario rural, el tema caminos, bueno, ahora bajó el volumen de precipitaciones, es una instancia que los productores esperan que se aproveche para recuperar los caminos rurales, y en definitiva, este escenario en el cual entre las inclemencias y el aumento de costos, muchos productores salen tabla, muchos pierden, pero muchos salen tabla, es decir que no pierden, pero no tienen esta diferencia para programar la futura campaña, y tampoco se da este efecto multiplicador que necesitan los pueblos del interior. Quizás con el trigo en el centro sur del país, con algunos rindes realmente interesantes que están, en este caso, manifestándose, pueden oxigenar un poquitito más con la producción del cereal. Mientras tanto, desde el punto de vista gremial, bueno, se bajaron un poquitito los decibeles, de todas maneras continúan los reclamos, continúan las asambleas, y por el lado de lo institucional, rescatar esta situación de las cuatro cadenas que se dio hace muy poquitos días, de solicitar, pedir al gobierno que se acelere la baja de las retenciones a la soja, más allá de este medio punto que ya conocemos que a partir de enero de 2018 se va a comenzar a practicar. Y además, este tema del 5% de reintegro en el plan Belgrano, que aparentemente no resultó como los productores estaban esperando. En definitiva, el resultado de la encuesta de CREA, uno de los puntos claves, más allá de todo este escenario que estamos narrando, bueno, hay cerca de un 52% de las empresas agropecuarias le siguen metiendo una ficha a la producción, le siguen metiendo una ficha al sector agropecuario. Un tema no menor y digno de destacarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!